El amor, el trabajo, simplemente buscar nuevas aventuras fue lo que motivó a muchos aragoneses a emigrar fuera de su tierra. Pero siempre en sus maletas llevan los recuerdos que no les harán olvidar sus raíces y, por supuesto, el orgullo de contagiar a todo el mundo con su ADN aragonés. Viajamos hasta Madrid. Ruth Iniesta dejó Aragón con solo seis años y desde un principio apostó por su carrera profesional. Es una de las sopranos más reconocidas de nuestra tierra y ha pisado los principales teatros de medio mundo. Soy Ruth, nací en Zaragoza, llevo aquí viviendo en Madrid desde los seis años y me he dedicado a la ópera y la zarzuela. En Zaragoza recuerdo, bueno, sobre todo los paseos con mis abuelos y con mis tíos por la zona de la calle Alfonso, tal, y me acuerdo muchísimo de ir los domingos al Parque Grande. Yo siempre lo digo, desde que tengo uso de razón me ha gustado cantar, siempre he cantado. Y, de hecho, yo siempre, cada X tiempo, a mi madre decía, ya sé lo que voy a ser de mayor, voy a ser cantante. Empecé a trabajar profesionalmente en escenarios en teatro musical. El último que hice fue los miserables, pero dije, hoy no me puedo levantar, we will rock you, hice papeles principales. Hice una gira de hoy no me puedo levantar por toda España, que fuimos a Zaragoza. Estuvimos allí, creo que fue una semana y media, lleno todos los días, tremendo. Llegó un punto en el que dije, voy a cambiar, porque soy un poco así, de culo de mal asiento, y dije, voy a cambiar. Entonces me dedico a la lírica plenamente. Vamos a ver qué sale. Ahora mismo yo estoy en el Teatro de la Zarzuela, haciendo un doble programa que se llama, son dos zarzuelas, que son el Chato Margot y la viejecita. Aquí estamos en la puerta de artistas del Teatro de la Zarzuela, que, como veis, no es lo que se llama lo más glamuroso del mundo, pero bueno, el glamuroso lo dejamos para cuando estamos en la escena. Así que nada, me meto que tengo un día un poco liado. Aquí es donde yo empecé. Es el primer teatro lírico que me dio oportunidad de subirme aquí al escenario. Es un teatro al que le tengo muchísimo cariño, aparte se trabaja muy bien con toda la gente que está allí. Yo es un teatro al que siempre quiero volver, porque me gustaría, aunque yo salga a trabajar como estoy saliendo ahora allá fuera de España, quiero seguir teniendo ese nexo de unión con este teatro, porque es muy importante para mí. En los ensayos musicales trabajamos solamente los cantantes solistas con el pianista acompañante y con el maestro. El maestro nos va dando todas las indicaciones de cómo quiere llevar la partitura, pues aquí acelerando, aquí más piano, esto da esta intención, esta otra, para ya dejar todo montado antes de que llegue la orquesta. ¿Qué es lo que tienes tú? ¿Qué estás en el mí? Sí, pero es que he empezado en un sol, porque me he ido yo para arriba. ¿Mí o sol? ¿Mí o sol? En esta producción estamos trabajando con el maestro Miquel Ortega y es una persona encantadora con la que se trabaja a las mil maravillas, porque siempre ayuda, te da mil ideas y tiene un gusto musical con el que yo estoy, me siento muy identificada. Para mí es una de las más grandes sopranos de esta nueva generación. Cuando uno trabaja con ella se da cuenta de la calidad no solo de esa voz, sino de la calidad de su preparación. Aragón tiene ya muy buenos cantantes, ¿no? Carlos Chauson, por ejemplo, es una gloria internacional, también de Zaragoza, y Ruth, por supuesto, que lo es y todavía lo será más. La siguiente parte de los ensayos, antes de que llegue la orquesta, es la parte de la escena. Y como ensayamos a la vez que se hacen otras producciones en el teatro, nos alternamos. Mientras que está otra producción en la sala principal, nosotros nos vamos a otra de las salas del teatro. Dependiente de la perfumería... ¿Pero esa la continuo o no? La tienes que continuar. O sea, yo te bloqueo, ¿vale? Porque ustedes es... Dependiente de la perfumería, de la calle Sierpia, en Sevilla, que... Sí, me he colgado yo. Siempre en la parte escénica tenemos a dos responsables, que es el máximo responsable, digamos, que es el jefe jefe, que en este caso es Lluís Pascual, y luego tenemos a siempre el asistente del director, en este teatro es Leo Castaldi. Leo es italiano, pero vive en Barcelona y lleva toda la vida también trabajando mucho con Lluís Pascual, entonces los dos son el mismo ser casi, tienen muy claro lo que quieren, y tanto con uno como con otro se trabaja de maravilla. No había trabajado nunca con ella antes, y la verdad es que ha sido un, para mí, que no la conocía, ha sido un hallazgo, porque independientemente de las que sean sus calidades artísticas, ha parecido una persona llena positiva, siempre sonriente, dispuesta, esto es algo que en mi trabajo se agradece mucho, porque no siempre es así. Yo aquí interpreto uno de los personajes principales, de hecho de mujer es el único personaje que hay en estas dos zarzuelas juntas, y mi pareja escénica, digamos, es Borja Kiza. Soy amigo y compañero de Ruth, además me considero amigo de Ruth, somos de la nueva generación de cantantes jóvenes líricos españoles, como estamos lejos de casa y demás, pues al final tus compañeros de trabajo, al final estás en un hotel, un apartamento o tal, tus compañeros de trabajo son como tu pequeña porción de familia, a ella le pasa lo que nos pasa a todos, que no puede ir a casa todo lo que querría, no puede ir a Aragón todo lo que querría. Hay una zona de Madrid que es muy especial para mí, que es donde hay un pedacito de mi familia, que en este caso es mi bisabuelo. ¡Ay mira, esto no te lo he enseñado nunca! ¿Este sabes quién es? No. Mi bisabuelo materno. Anda, Enrique y Mesa. Sí, que mi abuelo, su hijo, es el que se vino ya a Zaragoza a vivir, se casó yo con mi abuela y ahí me he quedado yo, en Zaragoza. O sea que de aquí te viene la rama artística. Eso es. Uno de mis buenos amigos es Momo Cortés, que hacía una jam sesión en la Noche de Reyes, en una sala de conciertos de Madrid, y a ese mismo concierto fue el que hoy en día es mi marido. Es Jonathan, que es nacido en Madrid. Ya estoy. ¿Qué tal mi amor, cómo ha ido? Bien, bueno, cansadita, la verdad. ¿Qué tal con los compis, bien? Bien. Tienes una persona súper paciente, muy sincera, muy entregado a los demás. Ruth es mi mujer, es mi día a día, con quien quiero pasar todos los días, fuera del trabajo y los quehaceres diarios, pues es la alegría y las ganas que tengo para ir pasando todos los años. ¿Y nos acabamos un fin de? Podemos pasar unos días y vamos un par de días allí, cogemos el tren y nos vamos dos o tres días. Siempre he estado muy ligada allí a Zaragoza, tiene la mayor parte de su familia, vive allí, nos gusta mucho visitarlo, ir a casa de su abuela, pasar tiempo con ellos, estar allí en aquella tierra, nos gusta frecuentarla. Una de las personas que más echo de menos es mi abuela, mi abuelica Carmen, que está allí en Zaragoza. Y hablamos siempre que podemos por teléfono, por WhatsApp, que mi abuela es muy moderna y utiliza el WhatsApp y los emoticonos mejor que nadie. Zaragoza es paz, es el hogar, es toda la familia, realmente, es que claro, están ahí todas las raíces. Y es ir allí y quedarme en calma. En parte me siento madrileña de adopción, pero yo siempre digo muy orgullosa que soy de Zaragoza, porque lo siento así, o sea, sigue siendo mi sitio, sigue siendo mis raíces. Yo siempre seguiré diciendo que soy de Zaragoza, con todo el orgullo del mundo. Patricia es una enamorada de la ciudad que le vio nacer, Zaragoza. Estudió periodismo en Madrid, allí vivió ocho años y fue donde conoció a su actual pareja. El amor ha guiado su vida y por eso se trasladó a San Sebastián hace cinco años. El amor ha guiado su vida y por eso se trasladó a San Sebastián hace cinco años. Hace seis años viviendo en Donosti, que es una ciudad que me encanta. Lo que pasa es que he hecho mucho de menos Zaragoza, pero me encanta vivir aquí. De lo que más me acuerdo es de las reuniones familiares, porque somos una familia muy grande. Mis colegas del cole, de mis amigas salir por el rollo... Me dedico a la fotografía, sobre todo a la fotografía de Boda. Y para mí es súper, súper, súper especial. O sea, me ha dado todo, laboralmente y también personalmente. Me encanta, me encanta mi trabajo. ¿Cómo lo llevas? Sí, gracias. Bien, aquí estoy con la boda del fajarín. A ver si os gustan las fotos. Ojo, pero está muy chula. Sí, sí. A los 18 años me fui a Madrid a estudiar la carrera y allí conocí a Miquel, a mi chico. Luego nos tuvimos que separar un poquito, pero al final, pues nada, me vine aquí por amor. Y aquí estamos. Fue un poco duro para ella al principio, porque conocí a poquita gente. El dejar a su familia, a sus amigos, su hermana. Pero estamos muy contentos. Además, no hay mucha distancia. Solemos ir a Zaragoza bastante a menudo. Yo me vine aquí porque no necesito un espacio físico fijo para trabajar. Y Miquel tenía aquí unos proyectos. Y bueno, aquí tenía el proyecto montado con su hermano. Entonces, bueno, yo encantadísima de venir aquí. El proyecto que tenía Miquel, junto con su hermano, era montar un estudio de grabación de música. Creo que ha sido el sueño de su vida. Y verlo a él contentísimo, la verdad es que a mí me ha hecho muy feliz. ¿Ya tenemos todo preparado? Sí, ya estamos para empezar. Vale, genial. Te pego, con ganas. Vale. Con ilusión. A ver si hacemos algo bonito. Muy bien. Miquel me ha descubierto también otro tipo de fotografía. En el estudio graba músicos. Y yo he ido, me han invitado a hacer fotografías de los grupos. Pues ya estamos, ya, listos. ¿Listo? Yo me voy para allí. Patricia te hará unas fotillos. Vamos allá. Encantada de estar y de disfrutar de toda esta zona. Yo creo que echa también de menos aquello, ¿no? Porque al final es un poco esa cosilla, ¿no? Que se te queda, que eres de allí y tal. Y bueno, pues esa, pues la gente de allí, pues los amigos, todo, ¿no? Porque al final lo dejas todo. Pero eso, se le ve contenta, se le ve feliz. La cosa que más me gusta, la que más, es sin duda salir con Tiger a pasear, a perdernos por el monte, a buscar localizaciones, pero vamos, disfrutar de los paisajes que hay aquí, que son una locura. Tiger es, bueno, es mi otro yo. Es el que me saca a mí a pasear. Y bueno, a mí me ha dado la vida y a Miquel también. Estamos, vamos, encantadísimos con él. Este sitio es una pasada. Es como tener un bosque en la ciudad. Y la verdad es que lo disfrutamos mucho los dos. Yo incluso más que él, y es raro. Y me sirve para buscar localizaciones para mis fotos. Un sitio así inspira a cualquiera. Cuando voy paseando con Tiger por bosques así, la verdad es que me acuerdo del Pirineo, de Ordesa, de esos bosques que tenemos por ahí. Hay veces que cierro los ojos y el olor del bosque y el sonido, pues me recuerda un poquillo a ti. He hecho de menos muchísimas cosas. Ya simplemente la luz, el olor de Zaragoza. También. Y a mi familia, a mi familia es a lo que más he hecho de menos, a mi familia y a mis amigas. Una de las personas que me has hecho de menos es mi hermana. No puedo. Y necesito ver a mi sobre. Y verlas, aunque sea por el móvil, es... Pero me gustaría estar allí con ellas y darles un abrazo y un besazo enorme. Entonces, sí que le echo de menos a las dos. Sí. Al principio, cuando llegas a una ciudad, el conocer a gente es mental. Entonces, me dediqué a llamar a la puerta a todos los fotógrafos de la zona y la verdad es que hemos hecho mucha piña y estoy súper contenta de formar parte de la familia de fotógrafos de aquí. Sí que es cierto que se nota que soy la maña. Ya me lo dicen. Ya está la maña, no sé qué. Y bien contenta que estoy, bien orgullosa que me digan y que me llamen la maña, claro que sí. Somos una gran familia y Patricia ha sido la culpable de todo esto, sin duda alguna. Para nosotros es la maña, porque yo creo que es que no he escuchado tantas veces la palabra Zaragoza en mi vida. Desde que conozco a Patricia siempre es que en Zaragoza tenemos, es que esto en Zaragoza, es que cuando... Esto no lo tenéis en Zaragoza, esto en el Ebro no hay, ¿eh? No. Maña. A mí me encanta comer, soy una tragona y, bueno, me he venido a un sitio que tela. Se come súper, súper, súper bien. Pero bueno, ahí en Zaragoza, en Aragón, también se come muy bien. Echaré menos el ternasco, aunque me traigo bastante. Bueno, 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 bueno. Ya lo sabes, lo sabes. Ahí tenemos el ternasco. Que os debo uno, que no se me olvida. No lo hemos cantado. Lo prometiste y aquí no hemos visto nada, ni nada, nada de nada. Entonces, prometer, prometer, pero aquí no hay resultados. Nos gusta ir a la zona del puerto, que es súper chula, es el puerto pesquero. ¿Barca tú? No. ¿Barca tú? ¿Euskera, Cichegui, Mercedes? Una maña hablando euskera, esto es inédito, ¿eh? Le vacilamos muchísimo con el tema del acento, porque tiene el acento muy pronunciado y nosotros también, claro, nosotros los vascos pues hablamos muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hacemos ahí como un pum, como... Pero casamos muy bien, ¿sabes? Es como que... Queda guay, no sé. A ver, Patri. Levanta un pelín más hacia arriba. Sí, ¿verdad? Para coger un poquito para poner un poco más de cielo, que está así... ¿Qué tal? Mucho mejor. Sacar fotos por el puerto y la parte vieja es un poquito sacar el alma de Donosti, porque para mí el puerto, que es donde termina la concha y la parte vieja son la esencia, la esencia de Donosti para mí. para nosotros para nosotros nos hace mucha ilusión porque ella vino aquí y le costaba un poco, ¿no? Entonces, pues, no sé, nos sentimos súper orgullosos y súper contentos de que pertenezca a nuestra familia. ¡Vámonos! En Donosti he encontrado mi segunda casa, mi segunda familia y estoy fenomenal aquí, estoy súper feliz, pero siempre digo que como en Aragón, como en Aragón no hay nada, es mi tierra. La tierra tira, o sea... La música llevó a Iván hasta Maastricht. Este cinco villés vive en la ciudad holandesa junto a otros aragoneses. Allí desarrollan su faceta musical en uno de los conservatorios más importantes de Europa. Soy Iván, soy de Géa de los Caballeros, aunque nací en Santa Gracia, un pueblo de Tauste, y actualmente estoy viviendo en Maastricht, en Holanda. Este es mi cuarto año aquí. Yo toco la trompa y, pues bueno, empezó un poco, por casualidad, fui a la escuela de música de mi pueblo, quería empezar a estudiar música y justo en ese momento hacía falta trompas en la banda. La probé una semana, me gustó y ya me la quedé. Dos años más tarde empecé grado medio en Zaragoza. Después de conocer al profesor de aquí, hice unas pruebas de acceso y empecé a estudiar grado superior. Este es el conservatorio de Maastricht. Ahora tenemos un ensayo de la clase de trompas para la Classic Night, así que vamos adentro que ya estará todo el mundo preparado. El conservatorio de Maastricht es pequeño porque la ciudad es pequeña, somos unos 400 alumnos en total. En el ensayo de hoy somos toda la clase de trompa del conservatorio, somos unas 20 personas e interpretamos bandas sonoras. Muy buena chica, muy buena mentalidad y es lo más importante. Él entró también con otra chica también de la hora tres, tres españoles o cuatro españoles entró en la joven orquesta de Holanda, se llama, hay más españoles como holandeses. En España hay tantos músicos y hay pocas posibilidades para encontrar trabajo. en Europa, en Alemania, en Holanda es mucho más común la formación musical en general y eso se puede observar en el número de orquestas profesionales, en Alemania y muchísimas más que en España. Esa es una de las razones por la que estoy estudiando aquí también, hay muchas más salidas que en España en cuanto a la música. Actualmente vivo en una casa en la que somos nueve personas, cinco de ellos somos españoles, cuatro aragoneses y una de Bilbao, entonces es una gran suerte podernos juntar, hablar, entendernos entre nosotros. Esta es mi habitación, aquí tengo algunos recuerdos de mi familia sobre todo, aquí está mi primo, mi primo más pequeño que es el que más me echa de menos, mis padres, mi hermana, la Virgen del Pilar que me la regaló mi madre y siempre tengo un cachiriblo por ahí colgado. Hola. Hola, Iván. ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? Pues preparando el desayuno. Sí. ¿Es un cacetico? Sí. Cuando llegamos a casa después de estudiar lo bueno es encontrarte con la gente de Aragón, poder hablar con ellos. Una de ellas es Eva. Yo soy de Huesca, llevo aquí cuatro meses y estoy, la verdad es que muy a gusto porque nada más llegar aquí y ver que estás rodeada de gente de tu tierra, ya no gente española que ayuda un montón, sino gente de Aragón. Somos una pequeña gran familia. A Laura la conocía ya antes de venir aquí y eso, nos gusta salir a pasear juntos, a cualquier sitio vamos juntos. Llevo casi cuatro años aquí, casi toda la... Bueno, acabamos este año la carrera, estos tres últimos años hemos vivido juntos y estudiamos los dos exactamente lo mismo. Trompa los dos, mismo curso, empezamos igual, vamos a acabar igual. Esto es lo que llaman la puerta del infierno, ¿verdad? Sí, es Hellport, una de las puertas de entrada a la ciudad antigua de Maastricht. Es la más antigua de toda Holanda, se conserva intacta y justo enfrente está la Casa de la Peste que es donde traían a los enfermos porque es el límite de la ciudad. Maastricht es una ciudad pequeña, tranquila, con muchos estudiantes, hay muchas facultades y mucho turismo también. Es una ciudad llena de rincones que no te esperas. Estamos ahora en uno de los sitios más curiosos de Maastricht. Es una iglesia que reconvirtieron en una librería. Es algo bastante común en Holanda, que muchas iglesias que ya no tienen esa función de iglesia pues las reconvierten en gimnasios, en hoteles y esta es una librería. ¡Suscríbete a todos los sospechoso! ¡Eh, Noelia! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿A dónde vais, pareja? ¿Qué tal? Bien, voy para el conservatorio. Cada año somos más aragoneses, actualmente estamos seis estudiando trompa, una violín, una chelo y una que ya terminó viola. Yo soy de Zaragoza y soy estudiante de bachelor, trompa, aquí en Maastricht, en el conservatorio. Lo del frío, los primeros años lo llevé bastante mal. Bueno, el frío y la lluvia. Que yo siempre me ha gustado salir mucho a la calle y me agobiaba mucho estar en casa y decir, está lloviendo. En Maastricht, todos los miércoles y viernes, en la Plaza del Mercado, se monta ahí un mercado bastante grande. Es como un mercadillo típico de pueblo, pero en el centro de la ciudad, en medio de la plaza. Esta es la plaza del mercado, donde se encuentra el edificio del antiguo ayuntamiento y donde también, de dos días a la semana, se prepara el mercadillo donde se pueden encontrar frutas, verduras, quesos, con una calidad similar a la que podríamos encontrar en España. Yo echo mucho de menos la comida, porque aquí es muy distinto en cuanto a horarios, a tipo de comida y yo creo que lo que más echo de menos es un chocolate con churros. Yo cada vez que voy a Aragón procuro traerme longaniza, chorizo, jamón, porque luego se echa en falta cuando estás aquí y no lo tienes. Muchas veces nos juntamos y a veces quedamos para cenar, cada uno lleva un plato o tapas. Nos solemos juntar en casas, porque es muy caro ir a bares. Una cerveza pequeña puede costar entre dos y tres euros, ya más grandes o de distintos tipos, hasta seis. En realidad nos juntamos todos los españoles y ya nos conocen a todos los de Aragón. Me están Aragón y Sissando, es un poco loco, son muy bullosos, hacen mucho ruido. A la hora de despertar, a la hora de dormir, a la hora de cocinar es muy efusivo y con ello está bien. Entonces se vuelve un poco así efusivo, se pegan unas cuantas palabras, jodó, pues ahora para todo es jodó, co. Para mí ser de Aragón es un orgullo, siempre intento transmitir la forma de ser de Aragón, nuestras costumbres a todo el mundo. He hecho mucho de menos mi pueblo, poder estar con mi familia, mi hermana, mis padres, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Muchas veces ves, pues claro, los primos pequeños van creciendo, te los pierdes en el día a día. Claro, aquí al final pues estamos haciendo como una familia también entre todos los que nos conocemos. Aragón también exporta talento, es el ejemplo de Guillermo Larraz. Este joven zaragozano vive en Ciudad Real, donde forma parte de un proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Soy Guillermo Larraz, soy de Zaragoza. Y hace un añito, justo ahora, vine a vivir a Ciudad Real por motivos laborales, nada más terminar mi tesis doctoral. Yo estudié la licenciatura en Físicas en la Universidad de Zaragoza. Y nada más terminar la carrera, empecé a hacer la tesis doctoral, que la realicé en el Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón. Y bueno, al fin y al cabo, toda mi vida está en Zaragoza. Tengo allí a mi familia, a mis amigos, a mi novia, todo lo que me gusta, el Pirineo, el Moncayo. Por suerte aquí en Ciudad Real no estoy solo, los comientos sí que fueron un poquito más duros, pero a partir de septiembre se incorporó Cristina, que es otra mañica, a nuestro grupo de investigación. Y la verdad que estamos aquí, el Comando Maño, súper contentos. Cris y yo pasamos muchas horas juntos, vive cerquita mío, entonces ya vamos por la mañana juntos a la universidad. Pero no estás así, que vamos a llegar tarde a trabajar. Cris, no te preocupes, en dos minutos me termino esto. Vale. Anda, has puesto fotos nuevas del Pirineo. Sí, bueno, ya sabes que aquí todo lo de la tierra pues tira. Me falta solo poner la del Moncayo, pero bueno, para suplir he puesto ya las botellas de vino de Borja. Yo soy de Zaragoza también y bueno, yo tenía interés en venirme para esta zona, porque mi novio lleva trabajando aquí unos años y decidí intentarlo y al final conseguí terminar aquí. Da gusto, con dos aragoneses aquí parece que hayamos conquistado esta zona y vamos, yo creo que, espero que sigamos así un tiempo. Lo que se pueda aprovecharemos. Trabajamos en una planta piloto de moldeo por inyección de polvos que pertenece a la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenos días, Gemma. Pues estaba aquí mirando el informe que comentamos ayer, ¿queréis que lo veamos con un poquito más de detalle? Sí, sí, claro. La directora del grupo de investigación es la doctora Gemarrán. Estamos encantados porque nos exige mucho, pero también nos ha enseñado todo lo necesario para esta técnica, continuamos aprendiendo y también nos ha confiado en nosotros y nos ha dado mucha responsabilidad. Mi laboratorio, que se dedica a hacer procesado avanzado en materiales, pues tiene una mentalidad de crecimiento, de incorporar gente con distintas formaciones y de ahí surge la idea de contactar con otro centro con el que tenemos compañeros y colegas con los que trabajamos conjuntamente en la Universidad de Zaragoza que me ponen en contacto con gente que está terminando, que está finalizando su tesis doctoral, con Guillermo, que tiene un perfil muy acorde al tipo de persona, al tipo de investigador que estoy buscando. La verdad que tenemos una planta piloto que está equipada con todo lo necesario para seguir el proceso de moldeo por inyección y es pionera en Europa, entonces la verdad que somos unos privilegiados por tener estas instalaciones en España porque a día de hoy investigadores jóvenes como Cris y como yo, pues prácticamente todos tienen que hacer las maletas y salir al extranjero. Hombre, ¿qué tal? ¿Acabais de salir de clase? Sí. Al pertenecer a la Universidad Castilla-La Mancha, pues también tengo la posibilidad de dirigir trabajos fin de grado de la asignatura de la carrera de Ingeniería Mecánica y bueno, tengo la ayuda de dos chavales que son muy trabajadores y estoy súper contento con ellos. Pues iba a comentar, estoy revisando las muestras porque he hecho el tratamiento térmico ya de la cerámica que inyectamos el otro día. Como ves, hemos arrastrado los defectos que vimos en el proceso de inyección. Yo les dirijo, les oriento en su trabajo, en los informes y en la redacción del proyecto final. Tenemos muchas bromas porque ellos cuando hablamos Cris y yo hay veces que algún término no nos entienden. Por ejemplo, me decían, pero ¿qué es eso de ir de propio? ¿Qué significa? Y pues también con expresiones como el jodo, pues la verdad que se ríen mucho y les hace gracia. Es muy gracioso porque cada vez que decían la palabra jodo nosotros la veíamos siempre igual, pero no, resulta que ellos diferencian según el tono de cómo dicen jodo, pues tiene un significado distinto. Entonces no lo estuvieron explicando. Con Alberto, que es el becario que tengo este año, le gusta mucho el vino. Me he invitado más de una vez a su casa a probar vinos manchegos. Ah, el vino de Aragón, es una discusión que tenemos entre los dos de cuál es el mejor vino, si el de Castilla-La Mancha o el de Aragón, el de Borja. El vino de Borja evidentemente es mucho mejor que el vino manchego, pero bueno, estoy ahí tratando de convencerlo. Ciudad Real es una ciudad muy chiquitina, es prácticamente un pueblo, somos 70.000 habitantes y con todo lo que ello implica, pues es una ciudad muy tranquila, sobre todo muy económica. Aquí te puedes ir de cervezas, te regalan una tapa gigante y bueno, al fin y al cabo para vivir es una ciudad muy cómoda. No obstante, la provincia de Ciudad Real tiene pueblos muy bonitos, como por ejemplo Almagro, que es un pueblecito que está 20 minutos en coche de Ciudad Real y bueno, la verdad que son todas las casitas blancas, preciosas, tienen una plaza muy acogedora y es un pueblo encantador. Yo a la gente que me viene a visitar, pues siempre les llevo a Almagro. Qué bien estar en Almagro después de currar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Después de salir de trabajar con el estrés que llevamos, fuerte venir aquí a tomar una cañita con una tapa con los pueblos tan bonitos que hay en la provincia. Esta plaza de Almagro, que en Ciudad Real no tenemos algo así, bueno, en Zaragoza menos, que es súper bonito. I no longer feel, I have to be James Dean and she'll say, yeah, well, I feel, I'm pretty happy to... Hey, Edu, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Spak? Muy bien. ¿Qué tal el trabajo esta mañana? ¿Bien? Bien, perfecto. Estamos sacando los proyectos adelante, así que contentísimos. Muy bien. Lilia, ¿tú qué tal el básquet? Bueno, últimamente se está dando bien, estamos ganando todos los partidos, así que los últimos. Vamos a dar una vuelta, tomar algo, que hace un día fantástico. Vamos a tomarnos algo. Muy bien, perfecto. Hemos ido haciendo ya nuestros amigos, al fin y al cabo al llegar un año, y con Eduardo, que fue alumno mío del año pasado del trabajo fin de grado, pues tenemos muy buena relación y a veces al salir de trabajar quedamos a tomar una cerveza y él, como es de aquí, de un pueblecito de aquí al lado de Ciudad Real también, pues nos va enseñando cada día un pueblo de la provincia. Yo creo que Ciudad Real es una provincia que es un poco desconocida, es el problema que tiene, pero tiene pueblos muy bonitos y luego, aparte de eso, de los pueblos también tiene mucha naturaleza, como las lagunas de Ruidera o las tablas de Dimiel. A mí me encanta la montaña, el Pirineo, el Moncayo, que yo soy de esa zona. Me tiene fit, frito, Guillermo, con sus Pirineos. Siempre está deseando irse a Zaragoza para poder ir luego a los Pirineos y correr, y bueno, durante la semana siempre estaba igual. De Aragón he hecho de menos sobre todo a mi novia, a Carlota, a mi familia, a mis padres, a mi hermana, porque bueno, al fin y al cabo ha sido toda la vida con ellos, les quiero un montón, me han dado todo lo que soy y me han creado como persona. Yo me considero muy aragonés, he hecho mucho de menos mi tierra y sí, cuando estás lejos te das cuenta de verdad de lo privilegiados que somos en Aragón y lo he hecho mucho de menos y desde luego me siento muy aragonés.